40 días después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, recibió las tablas de Moisés. 50 días después de la Pascua, celebraron la cosecha, los frutos. Y esto es el motivo de la fiesta tan importante para los judíos de ir a Jerusalén. Y justamente 50 días después de que Cristo resucitó, 10 días después de haber ascendido a los cielos, cumplió con su promesa y nos envió al Espíritu Santo Consolador que transformó a estos hombres ignorantes en gente de conocimiento y de sabiduría. Esos hombres cobardes en hombres de valor. Es el Espíritu Santo que puede transformar la tierra y que puede transformarnos a nosotros. Nuestro Pentecostés cedió el día de nuestro bautismo que recibimos al Espíritu Santo y vive como templo de nosotros. Y en la confirmación que recibimos los dones del Espíritu Santo. Vivamos plenamente este Pentecostés. Que Dios les acompañe.